¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Glickenhaus 007S y como dice el título aquí, el hermano de calle del Hypercar de Le Mans llegará con 1400 CV bueno, luego de sacar por fin a pista su automóvil para luchar este año por la victoria en las 24 horas de Le Mans dio nuevos detalles de su versión de calle y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, cuando en el año 2008 Scuderia Cameron Glickenhaus mostraba su intención de competir en la categoría reina de las 24 horas de Le Mans lo hacía ya con una máquina de calle conocida ya por entonces como SCG 007 desde aquel entonces y al igual que su hermano de carreras se ha ido viendo diferentes diseños que han evolucionado hasta que el Glickenhaus 007 que por fin se ha visto materializado y corriendo en pista durante estas semanas para preparar su estreno en el Mundial de Resistencia bueno, por ello y luego del nacimiento del modelo de competición Scuderia Cameron Glickenhaus quiso dejar claro que no se ha olvidado de esa versión de ciudad es más, ya se presenta con un nuevo nombre oficial llamado Glickenhaus 007S bastante similar a la fórmula empleada en otros vehículos previos de la casa automotriz norteamericana y acompañado de los principales detalles que parece que esta vez sí definitivos sobre una variante para la ruta bueno, según detalla en una serie de detalles publicados a través de su cuenta oficial de Twitter este 007S será un hypercar triplaza con el volante y el asiento del conductor en el centro al estilo también del McLaren F1 y no solamente el McLaren F1 sino que también del McLaren Speedtail y el GMA y el GMA T50 bueno, que va a presumir además de tener como potencia 1400 CV y como peso 1270 kilos sin embargo, más allá del evidente extra de prestaciones respecto al 007LMH que podría recibir el nombre definitivo 007C al que no estar atado a la normativa la FIA y de la ACO para los LMH del Mundial de Resistencia si cuenta, si posee algunos de los juguetes propios de estos automóviles de carreras como por ejemplo una suspensión ajustable lista para adaptar a un uso en la pista gatos neumáticos para levantarlo rápidamente en los pits y apartado aerodinámico similar a la de la versión LMH la mismísima Glickenhaus dice que incluso que podría dar 100 vueltas en un circuito con neumáticos de carretera y volverse con él a casa sin más historia siempre que se mantenga bajo control bueno, la compañía italo-estadounidense señala que también señala también que su automóvil será apto para conducir en carreteras norteamericanas mientras que se espera que también sea legal en Europa y otros continentes en total planean lanzar un total de 24 unidades de los cuales ya todas están compradas y que tienen como precio 2,3 millones de dólares algo así como 450 millones de pesos chilenos falta por saber si se encuentra como en el caso de la máquina 007 LMH con un cierto rediseño o se va a conservar una fórmula similar a los renders de que Glickenhaus mostró en el pasado año que se puede ver aquí abajo cuyo láser está aquí y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y bueno, con esto me despido